...donde vi su culto por amor mío, yo se amo, Dios mío, pero ahora no os puedo recibir sacramentalmente en la santa comunión. Sin embargo, venid a mi corazón a invitarme con vuestra gracia, ven espiritualmente a mi corazón y purificadme, santificadme y haced que mi corazón semejante al vuestro amén. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi morada, pero de una sola palabra y no me quedará sana. Inurgencia de 500 días y se repite tres veces.